Entraste por mi puerta aquella tarde Con un bolso cargado de paz Me molesta que tú y mamá no estén juntos Me molesta no acostarme sin un beso tuyo todas las noches Me molesta no escuchar buenos días, princesa, todas las mañanas Eso me molesta ¿Por qué no doles con mamá? Eso es que todo es más fácil para mí Él no es mi papá No, bebé, él es un amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuando eras niña, ¿qué querías ser de grande? Uy, creo que siempre querías ser profesora Yo quiero ser doctora Has cambiado, antes quería ser artista Es que me ha gustado eso de curar personas Y pues, ¿no viste qué tan rápido me curaron a mí? ¿A quién tenemos por aquí? Bruja Mi amor, ¿qué haces acá? Rosy me dijo que estabas en el carro Vine a decirte buenas noches Esa es linda También te traje a Bernando Para que no te sientas solo Qué buena idea Bernardo te va a cuidar Me parece perfecto Bueno, si quieres más cosas me pasas la voz Mi mamá ni se va a dar cuenta Que porque yo soy muy precavida No, no, no es bueno que le ocultes a tu madre lo que haces, ¿eh? No quiero Yo quiero quedarme acá De repente mi papá despierta Y regresa con nosotras Tu papi no se va a despertar, hijita Tu papá va a estar dormido por toda la eternidad Lo siento mucho Me voy a dar un baño Te quiero mucho, mi pedacito de cielo Yo también, mami Me promete que no me voy a poner inyecciones Te prometo que no te pongo ninguna inyección Me lo juro Te lo juro Ahora ¿Vas a dormir un ratito ya? No tengo sueño A ver, cuéntame ¿Qué hiciste hoy? Eh, me desperté No me dieron de soñuno porque tenían que operarme Luego vino mi tío Gustavo Con Camila Y mi mamá Y mi papá Y eres tú Mi tesoro Mi princesa Se imagina que lo va a hacer más para ti Que aún eres una niña Bueno, bueno, una jovencita Que está empezando a vivir Si guardas tus tesoros Guarda en él también mi corazón Guarda en él también mi corazón